Hola, hola, mi querido y adorado Pisis. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Primero que nada voy a sacar aquí tres oráculos para ti. Puede ser que sea para las mismas personas que le voy a leer ahora, o puede ser también para personas diferentes. Y vamos a ver aquí qué nos pueden estar diciendo las cartas. ¿Ok? Aquí veo que hay un dinero que pueda estar llegando a tu vida quizás inesperado. Aquí vienen quizás situaciones legales que también pueden estar llegando a tu vida, puede ser. Y aquí hay un hombre rico que estoy viendo por aquí. Mira, te voy a decir una cosa, pero muy probablemente aquí, si tú estás con la... ¿Cómo decir? Aquí estoy viendo, por ejemplo, dinero inesperado que está llegando. Hay aquí algunas situaciones legales que pueden haber y hay también aquí una personalidad, un hombre rico. Esto me habla y me dice que para ti va a venir ese dinero inesperado, bien sea de alguna materia legal, de alguna situación legal o de parte de una persona de dinero, una persona con dinero que va a ofrecerte el dinero que tanto estás esperando o que no, quizás no esperabas. Así que esto puede ser también, puede ser, puede ser también considerado como una herencia, ¿sabes? Puede ser, mi querido Pisces, para muchos de ustedes en materia legal, puede ser separación de bienes, como también puede ser alguna situación hereditaria. ¿Ok? Así que, guau, guau, para muchos de ustedes, de la noche a la mañana, se consiguen con que viene dinero inesperado. ¿Ok? Entonces ahora vamos, pues, mi querido Pisces, vamos a ver, esto no tiene nada que ver con eso, quizás sí, quizás no. Vamos, pues, y ponte entonces a visualizar a tu personita de interés y vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas con respecto a esa persona de interés. Pasado, presente o futuro, amor y desamor, futuro a corto, mediano plazo. ¿Qué dice esa persona? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa ser? ¿Cómo está todo? ¿Qué dice la relación? ¿Se va a dar? ¿Se va a volver a dar? ¿No se va a dar? Guau, mira esto, pues, se presentó y dijo, mi querido Pisces, ¿qué será esto? ¿Será que por ahí viene? Y a lo mejor si tiene algo que ver con esto, ¿será que viene para ti un partidazo o una partidaza? Guau, ¿no? Bueno, lo cierto es que hay aquí un comienzo de una relación. Este comienzo de esta relación, perfectamente podríamos ver que puede ser que alguien del futuro quiera venir a ofrecerte algo, por ejemplo, o también puede ser una persona del pasado que ya quiere, yo diría, volverse otra vez a reconciliar contigo, también podría ser. Lo cierto es que el meollo de toda esta situación es el querer realizar una relación, el querer empezar una relación con este haz de copas. Vamos, pues, ¿qué otra cosa te quieren decir las cartas aquí en este momento? Ya me salieron tres cartas invertidas, aquí está saliendo la justicia, aquí algo mucho tiene que ver con la justicia y esto es como decir por ley divina, esto es como decir un momento de desconexión, un momento en que no estamos equilibrados como debe ser, la relación no estaba muy bien equilibrada, la relación estaba haciendo falta un poquito de exactamente de que la balanza se equilibrara un poco más, aquí alguien estaba como haciendo algo indebido y estaba sobrepesando la balanza, aquí no había conversaciones, aquí no se decía nada, aquí nadie hablaba nada, aquí nadie quería materializar nada, y esta relación parece que se vino a menos, se vino a menos esta relación completamente. Ahora sí que te lo digo, también te digo algo, esta persona ahora, ahora la vas a ver que está cayendo al vacío, está tocando fondo esta persona, no se le está dando nada de lo que esta persona estaba pidiendo, no se le está dando nada a esta persona lo que quería con su vida o que con respecto al amor se le quería dar, ahora se le están volteando los papeles a esta persona, esta persona se fue teniendo la plena comodidad contigo, teniendo una amplia y cómoda ventaja contigo que lo que te pidiera tú estabas ahí para darle, y esta persona por aburrimiento, por fastidio, por desdén, por hábito, por monotonía, porque se estancó todo, porque esto y aquello, porque ni siquiera hablaban, esta persona decidió marcharse y ahora la cuestión se está poniendo un poquito difícil para esa persona, aquí lo estamos viendo. ¿Por qué puede ser que se le ponga difícil? Primero, porque a lo mejor ya tú dices, ya no quiero más a esta persona, ya la conozco y sé cómo es, ya lo que quedó en el pasado quedó en el pasado, pero también puede ser que a lo mejor para ti lo que esté llegando a ti sea una persona completamente nueva para ti, y de eso es que tendríamos entonces que hablar. Seguimos adelante, esta persona está regresando de nuevo, se dio cuenta de que dejó copas contigo, aquí estamos viendo, queriendo celebrar contigo lo que a lo mejor no quieres tú celebrar, y sí, aquí hay, aquí hay noticias, aquí esta persona te llama, aquí esta persona te va a mandar mensajes, esta persona definitivamente te escudriña en las redes, quiere saber qué estás haciendo, quiere saber si tienes algún nuevo amor, quiere saber qué es lo que pasa con todo, ¿no? Quiere estar muy pendiente, y todo por qué, todo por esto, mi querido Pisces, porque ahora esta persona está en un total, en un autobloqueo que tiene esta persona a causa de sus culpas y a causa de los remordimientos. La carta ahí, donde está esa persona tirada en la grama, lo está diciendo. Ahora esta persona está en un, digamos, en un desequilibrio energético, porque esta persona de verdad sabe que cometió errores, y ahora no haya cómo recuperarlos, porque está viendo que a lo mejor hay alguien nuevo, a lo mejor alguien mucho más provechoso para ti, y esa persona lo está viendo. Mira, viene a pedirte perdón. Oye, mi querido Pisces, me da esta cosa con la persona. Esta persona viene a pedirte perdón. Esta persona quiere de nuevo regresar, y con todo el dolor que tiene en su corazón, esta persona necesita, y con todo lo que está pasando ahorita, esta persona necesita regresar. Fíjate tú, todo lo que le está pasando, todo lo que tiene, cae a fondo, no sabe qué hacer, se está desesperando, esta persona te busca, a lo mejor está todavía un poco energéticamente desequilibrado, no haya por dónde irse, no haya cómo convencerte. Es una persona que idealiza el deseo de volver otra vez a lo de antes, a lo que ustedes hacían antes. Hay copas aquí y copas de los dos lados. Una persona que te habla o te quiere hablar con muchísimo amor, y de verdad sí que viene definitivamente a querer otra vez pedirte perdón, pedirte el perdón, y más que perdón, yo diría. Seguimos adelante. Esto es lo que desea esta persona. Esto es lo que más ansía esta persona, volver otra vez al hogar, a estar otra vez contigo. Siente unos deseos de celos, siente unos celos terribles. Esta persona, mírale la cara nada más. Esta persona siente unos deseos, unos celos, perdón, terribles, de pensar que a lo mejor alguien puede estar ocupando su lugar. Y aquí está, esta persona va a regresar, quiere regresar y quiere hablarte de su amor, quiere hablarte de sus sentimientos, tiene la intención plena de hablarte de sus sentimientos. Lo que pasa es que esta persona, aquí lo estamos viendo, se portó muy mal, y ahora la roya le está cayendo, ahora le está cayendo la ley, ahora le está cayendo la justicia divina, la ley divina le está cayendo a esta persona. Entonces ahora tiene que esperar un poco a que esto se arregle, a que esto se solucione, a que esto de verdad se manifieste como puede ser. Pero mira, fíjate tú, que al final del camino también sale una torre. Yo no sé si a lo mejor, yo no sé para mí, ok, para mí. Yo veo acá que definitivamente tú le das un no a esta persona porque en verdad se portó muy mal contigo, te hizo una traición o hizo algo, algo muy feo que no te gustó, y ya tú estás viendo, es otra, otra cosa. Es lo que siento, a mí, a mi parecer, porque mira lo que te dice, lo que te está diciendo el tarot, como advertencia, como noticia, como consejo. Esta torre se va a dar, esta torre se va a explotar. Así que ahí te dejo, pues, mi querido y adorado Pisces con esta lectura, y te digo que tienes buenas nuevas. Por otro lado, estoy viendo que hay cosas magníficas para ti que te esperan, ¿no? Te espera una buena relación, te espera algo maravilloso. Así que ahí te voy dejando con esa lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Y de paso te digo, esta persona le está llegando el karma. La ley divina está detrás de esta persona. Llegó la ley. Más nada. Nos vemos.